¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así, convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro, este mutuo amor Para que nunca mueras y darnos aún más Deja que sea un respiro Hasta que seas tú De mis abrazos presa Para no separarnos Yo querré que mi viaje de gran vagabundo Fue ese el fin Y así, convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Y así, convertir en respiro la suave canción Que consigue embriagarnos de nuestro recuerdo Quiero que sea un respiro Este mutuo amor Para que nunca mueras Y darnos aún más Deja que sea un respiro Hasta que seas tú De mis abrazos presa Para no separarnos más Más ¡Más!